Esto es un viaje en picada Esto es un viaje en picada Lo sabes bien En el sol no sale la mañana y a mí me parece natural Y los pájaros no cantan hoy Y es lo mismo otra vez Esto es un viaje en picada Lo sabes bien Entonces a pescar me puse esta vez Y aunque no agarre nada no me quede sin comer En la verdad ella viene y se va Pero trae maravillas a mi pobre corazón Que para allá no se marchite Me di cuenta que tan solo lo tenía que regar Y cuando desperté Tan lejos del ruido de ti Qué dormida te quedaste Tan lejos del ruido de mí Y ya no camino sola por lugares donde arriesgue integridad Venga Venga A pescar, me puse esta vez y no, no agarre nada ni me quede sin comer, la verdad, ella viene y se va, pero otra maravilla da mi pobre corazón, que para quien no se marchite, me di cuenta que tan solo lo tenía que arreglar y cuando desperté. El día siguiente, lejos del río de ti, y que dormida te quedaste, tan lejos del río de mí. Ah, esto es un viaje en picada. 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 Ah, esto es un viaje en picada.